Música no 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 ¡Gracias! 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 Hay Marito ¡Parequense una grúa! … … que no hay tíxicos. Oye, ¿qué es el sonido de la canandaria? ¿Por qué te caí? ¿Pero la canandaria? ¡Por qué? ¡Oh, me traíó la canandaria! ¡Ey, me escucha! ¡Cómo ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Maldito,支ar! ¡Aplausos! ¡Maldito! ¡Aplausos! Ojalá, ¡está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Aplausos! ¡Álalala, esto, vara! ¡Sólo lo más que se dé a hacer! ¡Tenemos un jurado de superfrújulos umidoras! ¡Aplausos! 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 ¡Por favor los valores de sus expresiones, ¿este jurado de superfrújulo! ¡No, no!